Bueno Oyer, cuéntanos un poquito cómo ha ido la crono de tu debut internacional. Una crona muy larga, 30 kilómetros, pero hemos acabado muertos, muertos, muertos. No podíamos más, pero ya hemos alcanzado al ruso de adelante y nos ha cogido el volante de atrás. Nos hemos acabado vacíos, o sea que tenemos que estar contentos. Se ha hecho lo que se ha podido, más no se puede pedir ya. Y que se ha hecho dura además por el viento, ¿no? Porque se ha levantado bastante cuando salíais vosotros. Sí, la recta esa larga pegaba, pegaba por todos lados. Pegaba a la vida, pegaba a la vuelta. Muy, muy duro. El viento ha sido un factor muy, muy duro. Bueno, si has acabado vacío y con buenas sensaciones, entonces es para estar contentos, ¿no? Sí, ya sabes. Al final no se puede pedir más. Bueno, pues a ver si seguimos así y el próximo día en la prueba en línea hacemos un buen papel. Ojalá, ojalá. Gracias.